Cuánto te debo Por ese amor aventurero que me has dado Por tu comedia de cariño calculado Amor amargo disfrazado de pasión Cuánto te debo Por las miradas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo Pero cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú No quiero deudas que se paguen con mis lágrimas de amor